Que la llamada comisión pluripartidista que se conformó en la Asamblea Nacional para evaluar la gestión en la presidencia de Guadalupe Llori es ilegal e inmoral. Que está secuestrada por el correísmo y el social cristianismo. Lo dijo el movimiento Pachacútic a través de un comunicado público. Sin embargo, hay quienes llegaron a la Asamblea de la mano de Pachacútic y hoy no están de acuerdo con estos pronunciamientos. Mario Ruiz, asambleísta de esta tienda política, electo por la provincia de Imbabura, hoy vocero de la llamada a la rebelde de Pachacútic, nos acompaña a esta hora. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial y respetuoso al pueblo ecuatoriano. El flamante coordinador de la bancada de Pachacútic, Salvador Quispe, indicaba en este espacio hace una semana exactamente lo siguiente. Lo invito a escucharlo. Certifíquenme si la máxima autoridad del Pachacútic puso un delegado en la comisión esta supuesta pluripartidista. Otra cosa es que desde hace rato se lo llevaron algunos haciéndole amigos y ahora han hecho la comisión de los amigos de la impunidad. Encubiertos en el correísmo, llevándose a uno, a un ex Pachacútic, supuestamente de Pachacútic, el asambleísta Peter Calo, no ha llegado ya como cuatro meses a las reuniones del bloque de Pachacútic. Usted había solicitado el derecho a la réplica. ¿Cómo es que avalan una comisión en donde su organización política no se siente representada? Es que no es la organización política. Hay una cúpula de la organización política representada ahí está por la gente que toda la vida ha estado ahí haciendo acuerdos en la dirigencia nacional y pretendiendo que los asambleístas y las asambleístas o cualquier otra base del movimiento Pachacútic avale esos acuerdos que no hemos sabido. ¿Quién ha sabido que han llegado acuerdos como por ejemplo para que el ex asambleísta Diego Ordóñez sea presidente de la comisión de régimen económico y no alguien de Pachacútic? Tanto fue así que cuando a Mireia Pazmiño, asambleísta de Pachacútic, fue electa presidenta de la comisión de régimen económico, le expulsaron sin darle el derecho a la defensa, sin mandarle a la comisión de ética como dice el régimen orgánico y como dice la constitución de la república. Entonces, todos estos asuntos tienen que ventilarse obviamente a la interna y en la interna el consejo político ha sabido manifestar. Nos ha regresado a la bancada por encima de la resolución que toman ellos en la cúpula nacional de Pachacútic, uno. Segundo, sobre el tema de la comisión pluripartidista, el artículo 18 de la ley de la función legislativa es clarito, dice que tiene que ser una comisión pluripartidista. ¿En dónde dice la ley que tiene que mandar el dueño del partido o el que se cree dueño del partido, el aval para que sea designado como miembro de esa comisión? El compañero Peter Kahlo es uno de los compañeros más coherentes, el que más ha votado coherentemente con la línea política del movimiento de unidad plurinacional Pachacútic. Y si Pachacútic no es lo que ustedes consideran que debería ser, ¿qué hacen todavía allí? ¿Por qué no se van? Es que no es Pachacútic, es la dirigencia del Pachacútic. Y si esa dirigencia no los representa, ¿qué hacen allí perteneciendo a esa organización política? No, no, no. En el congreso político, en el congreso que viene en agosto de este año, las bases del Pachacútic, las bases de la CONAIE, tendrán la oportunidad de cambiar esa dirigencia nacional. Y ahí reconducir todo el accionar político de Pachacútic. Aquí la Iglesia Católica ha tenido muchos curas, muchos obispos que han abusado de niños. Y no por eso la Iglesia Católica es mala. La Policía Nacional hace unas semanas tuvo un miembro que contrató sicarios, dicen presuntamente, para asesinar a su propia hija. Y no por eso la Policía Nacional es eso. Ahora ustedes dicen... El movimiento de unidad plurinacional Pachacútic no es de Marlon Santí, no es de Leonidas Issa, no es de Salvador Kishpen y de Mario Ruiz. El movimiento de unidad plurinacional Pachacútic es de los trabajadores, de los agricultores, de los campesinos, de las mujeres y de los jóvenes. No es de nadie y a la vez es de todo el pueblo ecuatoriano que quiere un cambio para esta sociedad. Mario, dicen ustedes que no le hacen el juego al correísmo, pero está personalmente, ustedes, gestionando que se desista del juicio político contra el Consejo Nacional Electoral, juicio que usted mismo planteó, para que se pueda adelantar el juicio político en contra de algunos de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, quienes no están alineados con el correísmo. Son muchas coincidencias, ¿no? De ninguna manera nosotros, de ninguna manera, lo que usted dice es falso, Lenin. Bueno, es lo que dice el legislador Abad y ha dado su nombre. Con pruebas tendríamos que demostrar. ¿En qué momento yo he presentado alguna petición de retirar el juicio político contra el Consejo Nacional Electoral? ¿En qué momento yo he hecho la gestión de manera verbal? ¿Usted no quiere entonces, dejemos algo en claro, Mario, usted no quiere entonces que se retire el juicio a los integrantes del Consejo Nacional Electoral? De ninguna manera. Lo que nosotros hemos manifestado es que tiene que revisarse precisamente el calendario electoral y que no vaya a haber problemas para quienes estamos como interpelantes ni para quienes voten por ese juicio político para que después el Gobierno Nacional se tome de eso para decir, no, les vamos a destituir a los asambleístas porque han incumplido con la ley. Aquí el Gobierno Nacional precisamente quiere liberarse de muchos de los asambleístas que le hacemos oposición y no por ser el Gobierno Nacional, no por ser correístas, porque aquí en el país todo el que le hace oposición a Lazo ya es correísta y no es así. Nosotros hemos hecho oposición. La política pública que está llevando a cabo el presidente Guillermo Lazo así como hicimos oposición la política pública que llevó a cabo el expresidente Correa y el expresidente Moreno. Una política de extractivismo salvaje, una política de privatizaciones delincuenciales, una política de no querer topar el sistema financiero y aliviar todas las deudas que tiene el pueblo ecuatoriano y todos esos altos intereses que pagan a los bancos y cooperativas. Hoy son oposición, Mario, pero bien que antes fueron aliados y vamos a hablar de la destitución que ustedes buscan de Guadalupe Llori y de sus rectificaciones, asambleísta, porque así como ahora pide que se deje de lado el juicio político, bueno, usted dice que no está pidiendo que se deje de lado el juicio político que usted mismo había presentado contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral, sí está pidiendo que se destituya a quien usted mismo nominó para que llegue a la presidencia de la Asamblea. Ahora, recordemos su intervención. Una vez cerradas las puertas para que el Partido Social Cristiano obtenga la presidencia de la Asamblea, fue el legislador de Pachacuti, Mario Ruiz, quien propuso a Guadalupe Llori para que presida el Legislativo. Una mujer que ha sido perseguida, que ha sido encarcelada, que ha sido vilpediada y que sin embargo no guarda resentimientos. Guadalupe Llori llegó a la presidencia de la República gracias a su moción y con los votos, a la presidencia de la Asamblea, gracias a su moción y con los votos del oficialismo. Hoy hay un cambio drástico asambleísta. Que se vaya Llori para que suba quién, porque Saquicela parece que tampoco los convence mucho. Bueno, primero, Judas llegó a ser uno de los doce apóstoles... ¿Y ustedes Judas? ...legido por Jesús y le traicionó a Jesús. Eso no quiere decir que si Jesús, que fue Jesús, le eligió a Judas y Judas le traicionó, le eligió a Pedro y Pedro le negó tres veces. ¿A ustedes Cristo? ¿Y nosotros por qué no podemos habernos equivocado en designar a una compañera de 25 años de militancia, tres veces prefecta, una vez alcaldesa, haber sido detenida, inclusive perseguida por su posición al extractivismo? ¿Quién iba a pensar que en la Asamblea Nacional pretenda arrodillarle al movimiento Pachacuti y a la Asamblea Nacional hacia el Ejecutivo? Este quien esté en el Ejecutivo, si tiene prácticas o propone leyes nocivas para el Ecuador, para la mayoría de la sociedad ecuatoriana, nosotros tenemos que estar en la oposición, pues. ¿De cuándo acá Pachacuti ha defendido a las empresas transnacionales mineras y petroleras? ¿De cuándo acá Pachacuti ha defendido banqueros y tenedores de los bonos de la deuda externa? Mario, ¿y Saquicela debe ser entonces quien ocupe la presidencia de llegar a ser destituida Guadalupe Yori? ¿Sí o no? No, señor, no. Saquicela también tiene que ser evaluado por cualquier comisión. Hay denuncias presentadas en contra de los siete miembros del CAL. Nosotros dijimos en un inicio que tienen que ser evaluados e investigados los siete miembros del CAL. Y si los siete miembros del CAL tienen que irse, tienen que irse los siete miembros del CAL. Aquí nosotros no estamos para alcahuetear ni socapar nada. Nosotros, como Lala, que dicen, rebelde de Pachacuti, que nosotros hemos sido los que hemos defendido el proyecto político de Pachacuti, con votaciones. Aquí están las votaciones, no nosotros con palabras. En mi tierra dicen, acciones son amores, no palabras. Eso, con acciones, con votaciones, nosotros hemos demostrado que estamos alineados al proyecto político de Pachacuti y de la CONAE, que es el mismo proyecto político. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo. A ningún momento nosotros vamos a pedir que vaya o a estar atrás del correísmo, o a estar atrás del Partido Social Cristiano, o a estar atrás de esa acción. Nosotros tenemos un proyecto político y ese vamos a defender, cueste lo que cueste, a la interna y a la externa. Mario Ruiz, gracias por acompañarnos hoy. Vocero del Ala Rebelde de Pachacuti. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Reino.